Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Quiero despertar llorando, con la pena de no verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado, y ese amor no me ofrende Quiero dormir durmiendo, llorando, vivir y soñando Hasta que tú regreses, y te quedes en mis brazos